Sí, así mismo, tenemos un hecho de incautación de supuesta marihuana en la escuela básica 4262, de asentamiento de trascensales, ya se están acá en Barrita Paso. Bueno, ¿y cómo se dio esto? Y la directora nos avisaron, acudimos a la escuela, a la dirección, y nos manifestó la directora que una alumna de cuarto grado encontró en su mochila la supuesta marihuana y entregó a su profesora, y la profesora entregó la dirección, la directora. Bueno, esta alumna del cuarto grado encontró en su mochila, ¿no era de ella entonces, su oficial? Y no sabría decirte, ella encontró nomás su mochila y entregó a su profesora. Eso fue lo que pasó. Bueno, creo que Miguel de Manderas llamó a ustedes. Sí, así mismo. Y nos constituimos en el lugar, comunicamos con la agente fiscal, unidad especializada en lucha contra el narcotráfico, enrique, abogado Enrique Díaz. ¿Y cuántos gramos dieron hace un grado? Y más o menos 5 gramos aproximadamente. Sí, tuvimos ayer un caso de supuesto, porque no sabemos en realidad, ¿no? En uno de los grados, una alumna entregó a su profe una bolsita con, no sé, no puedo yo afirmar, pero una bolsita con supuestas hierbas, ¿no? La profe viene, me entrega, hicimos la denuncia correspondiente, como ustedes ya saben, a la policía, a la CENAP, se acercó la madre y seguimos el protocolo que tenemos que seguir, ¿no? ¿Era la alumna quien tenía la supuesta marihuana? Era la alumna la que tenía en la mochila. ¿En la mochila? En la mochila, que también ella creyó en su inocencia, porque él entregó a la profe, porque tampoco ella conocía lo que ella tenía en la mochila, ¿no? O sea, que le pusieron en la mochila. Que supuestamente, después, al conversar con la madre y hacer la reunión, la madre manifiesta y asume que era una amiga de ella, que esto ya vino de la casa, ¿no? Que fue una situación que ellos tuvieron en la casa y que de repente la amiga puso en la mochila de la nena y así, ¿no? Que esto ya sucedió. ¿Y cuál fue el motivo de por qué esta amiga puso en su mochila la supuesta marihuana y lo que no manifestó la madre? No, no. Ahí ya desconozco, ¿no? Nosotros hicimos lo que pudimos desde la institución como corresponde, ¿no? Siguiendo el protocolo, llamarla a los padres. Y justamente como ocurrió en hora de la tarde ya, prácticamente nos llevó toda la tarde con todo el protocolo, estaría yo informando en esta mañana, la primera hora ya a la instancia correspondiente que nos corresponde como institución educativa. ¿Ahora van a controlar más mochilas? Sí, nosotros tenemos un proyecto que es sobre prevención, que nosotros hacemos en la fila, de repente los profesores le hablan en los grados. Yo digo que eso también influyó para que esta nena actúe de esa forma, ¿no? Que entregue, porque de repente si es que ella no tenía ese conocimiento, no teníamos ese seguimiento que nosotros lo hacemos con ellos, desde vamos, a lo mejor ella llevaba, repartía o en el recreo, le mostraba un compañerito, porque ella ya desde el momento que llegó, vio en su mochila y le entregó a la profe.